Hay una cosa que te tengo que decir Mientras estabas lejos, otra estuvo aquí Todo pasó tan rápido que ni cuenta me di Que caí en sus brazos y de ahí no me fui No te puedo mentir, la quiero demasiado Difícil esconder lo que me hace sentir vivir Y con estas palabras yo me voy de aquí No llores por mí, deja que me vayas Sin verte sufrir, sin verte sufrir No llores por mí, otro encontrarás Que te haga feliz, que te haga feliz No llores por mí, deja que me vayas Sin verte sufrir, sin verte sufrir No te puedo mentir, la quiero demasiado Difícil esconder lo que me hace sentir Y con estas palabras yo me voy de aquí No llores por mí, no llores por mí No llores por mí, no deja que me vayas Que te haga feliz, que te haga feliz No llores por mí, no llores por mí No llores por mí, deja que me vayas Sin verte sufrir, sin verte sufrir Sin verte sufrir, sin verte sufrir No llores por mí, otro encontrarás Que te haga feliz, que te haga feliz Que te haga feliz, que te haga feliz Que te haga feliz, que te haga feliz No llores por mí, deja que me vayas Sin verte sufrir, sin verte sufrir No llores por mí, otro encontrarás Que te haga feliz, que te haga feliz No llores por mí, no llores por mí No llores por mí, no llores por mí Deja que me vayas Saliste de entre el fondo de la noche Y cruzaste mi puerta pálida Te temblaba tu piel como una hoja Y susurrabas algo, ¿qué más da? Te dije nada más, maldita suerte Y sujeté tu mano mínima Te habían hecho mal en toda el alma Y venías a mí buscando paz Loca, jugaste a trapecista y sin red Y el amor llega y el amor es cruel No saltes de advertir, no saltes pero beses Leí de vida y amar es al fin Caer Volví a secarte bien Saliste de entre mis manos Y al lamer tus heridas Frágiles, abrazé contra mí lo más que pude Y te besé los ojos sin querer Te dije nada más, maldita suerte Y sujeté tu mano mínima Habían hecho mal en toda el alma Y venías a ti Y venías a mí buscando paz Loca, loca, jugaste a trapecista y sin red Y el amor llega y el amor es cruel No saltes de advertir, no saltes pero beses No saltes pero beses y debilidad No saltes pero beses y debilidad Y amar es al fin caer Loca, 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 jugaste a trapecista y sin red Y el amor llega y el amor es cruel No saltes de advertir, no saltes pero beses Leí de vida Y amar es al fin caer 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 Y se quedan tus ojos Amar es cuando te das cuenta de que ya lo es todo Por amarte robaría una estrella que la regalaría Por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte Por amarte juntaría la lluvia con el fuego Por amarte daría mi vida solo por abrazarte Por amarte robaría una estrella que la regalaría Por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte Por amarte juntaría la lluvia con el fuego Por amarte daría mi vida Y solo puedo abrazarte Si tú te vas Te llevarás mi corazón Y yo sin ti Ya no sé por dónde ir Si tú te vas Nunca te podré olvidar Me quedo aquí Solo pensando en ti Si tú te vas El dolor me comerá Ni un día más Yo podré vivir sin ti Mis lágrimas Mis lágrimas Hacen un mar Nadaré sin descansar Esperando tú llegar Y es que estoy Imaginándome el final Y me da miedo pensar Que algún día Que algún día llegarás Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Se mira todo el valor Y yo sé que Nunca encontraré Otra igual Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas El dolor me comerá Ni un día más Ni un día más Yo podré vivir sin ti Mis lágrimas Mis lágrimas Hacen un mar Nadaré sin descansar Esperando tú llegar Y es que estoy Imaginándome el final Y me da miedo pensar Que algún día Que algún día llegarás Si tú te vas 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 Mis lágrimas Hacen un mar Nadaré sin descansar Nadaré sin descansar Nadaré sin descansar No esperando tú llegar Y es que estoy Y es que estoy Imaginándome el final Imaginándome el final Y me da miedo pensar Que algún día llegarás Si tú te vas 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 Si juras regresar Si prometes volver Con los ojos derramar Con los ojos derramados De creer Si juras regresar Si conservas la fe No sintiente tu alma Te esperaré Y al contar las noches como tú Cada vez te iré queriendo más Sabré que bailas para mí Y no habrá nunca otra ante un lugar Si juras regresar Si prometes volver Pase lo que pase Aquí estaré Si juras regresar Si prometes volver Como fuego sagrado Te guardaré Nuestro amor Nunca va a morir Aunque tú No importa lo que tardes No importa lo que tardes Aquí estaré Si juras regresar Si juras regresar Si juras regresar Si conservas la fe No importa lo que tardes No importa lo que tardes No importa lo que tardes Si juras regresar Si juras regresar Volveré 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 Un poco de ti Para sobrevivir Para sobrevivir Esta noche que viene Fría y sola Un aire de éxtasis En la ventana Para vestirme de fiesta Y ceremonia Cada vez que estoy contigo Yo descubro el infinito Tiembla el suelo La noche se ilumina Y el silencio Se vuelve melodía Y es casi una experiencia religiosa Sentir que resucito Si me toca Subir al firmamento Prendido de tu cuerpo Es una experiencia religiosa O casi una experiencia religiosa Contigo cada instante En cada cosa Besar la boca tuya Merece un aleluya Es una experiencia religiosa Es una experiencia religiosa Vuelve pronto mi amor Te necesito ya Merece un aleluya Porque esta noche tan honda Toda vez que estoy contigo Toda vez que estoy contigo Y ya no hay sombra Ni peligro Las horas pasan Mejor entre tus brazos Me siento nuevo Me siento nuevo Y a nada le hago caso Y es casi una experiencia religiosa Sentir que resucito Si me tocas Subir al firmamento Prendido de tu cuerpo Es una experiencia religiosa O casi una experiencia religiosa Contigo cada instante Contigo cada instante En cada cosa Besar la boca tuya Merece un aleluya Es una experiencia religiosa Oh, oh, oh Y es casi una experiencia religiosa Sentir que resucito Si me tocas Subir al firmamento Prendido de tu cuerpo Es una experiencia religiosa O casi una experiencia religiosa Contigo cada instante En cada cosa Besar la boca tuya Merece un aleluya Es una experiencia religiosa Oh, oh, oh Es una experiencia religiosa Sentir que resucito Si me tocas Subir al firmamento Subir al firmamento Prendido de tu cuerpo Es una experiencia religiosa O casi una experiencia religiosa O casi una experiencia religiosa O casi una experiencia religiosa Contigo cada instante Besar el firmamento religiosa sentirte resucitado si me tocas subir al firmamento prendido de tu cuerpo es una experiencia dime quién es no me puedes mentir te has enamorado de él no lo quieres decir dónde fue que te hizo sentir dime qué te pudo dar que yo no te di qué puedo hacer si todo ha terminado qué puedo hacer si me has abandonado falta tanto amor entre tú y yo y ya me has olvidado no falta tanto amor entre tú y yo y otros he encontrado no, 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 no no falta tanto amor entre tú y yo y ya me has olvidado no falta tanto amor entre tú y yo y otros he encontrado no, 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 no no, no dime quién es ya no puedes fingir esas lágrimas esas lágrimas que caen no son para mí no, 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 no ¿qué puedo hacer si ya lo has decidido si ya lo has decidido qué puedo hacer si todo está perdido no, 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 no falta tanto amor entre tú y yo y otros he encontrado no, 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 no no falta tanto amor entre tú y yo ya me has olvidado no falta tanto amor entre tú y yo y otros he encontrado no, 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 no no, no, no no falta tanto amor entre tú y yo y ya me has olvidado no falta tanto amor entre tú y yo y otros he encontrado no, 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 no Llevo por dentro Tantos momentos Caricias que he guardado Entre el tiempo Una palabra Cubre mi espacio Me arranca de un tirón Las emociones Me quedo sin hablar En esta soledad Desesperado estoy Queriendo te atrapar Inalcanzable Perdida en otros bravos Por tu silencio Me siento presa Inalcanzable Capaz de hacerme daño Por ser tu dueño Fuero por dentro Cuanto quisiera Decir lo siento Gritarle a mi razón Que no te tengo Una palabra Cubre mi espacio Me arranca de un tirón Las emociones Me quedo sin hablar En esta soledad Desesperado estoy Queriendo te atrapar Inalcanzable Perdida en otros bravos Por tu silencio Por tu silencio Me siento presa Inalcanzable Capaz de hacerme daño Por ser tu dueño Muero por dentro Inalcanzable 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 Capaz de hacerme daño Capaz de hacerme daño Por ser tu dueño Por ser tu dueño Muero por dentro Inalcanzable Perdida en otros bravos Por tu silencio Me siento presa Inalcanzable Inalcanzable Un día más Y tú no estás aquí No me concentro Tan solo pienso en ti Dicen que basta Que es hora de vivir Y es imposible Ves lo que queda De mí Aquí está mi cuerpo Para que hagas Lo que quieras de él Aquí está mi alma Para que sigas Enzañándote Aquí está mi nombre Para que pongas A su lado una cruz Aquí está el final Aquí está el final Todo me siente mal Salgo a buscarte No sé cómo empezar Hago que duermo Porque no quiero Porque no quiero hablar Aquí está el final Aquí está el final Mi futuro Y tú no estás en la cruz 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 Por ser casi del hada Y tú no estás en la cruz No estás en la cruz Y tú no estás en la cruz Y tú no estás en la cruz Como yo Construye con sus años Y existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Invéntame, bebé Y dale como a mí Tú me sabes, bebé Y a ver si se te grita Igual la pide, bebé Invéntate Invéntalo con días Pudimos Por ser casi de alada Por dudar de mi verdad Te fuiste allí a beber Dejaste Mis brazos Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Invéntame Y obliga a la que te ame Como yo Construye con sus años Y existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Lo que a mí te gustó Invéntame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza Igual la piel Invéntame 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 Invéntalo con días Pudimos ser Invéntame Invéntalo con días Pudimos ser Pudimos ser Pudimos ser Pudimos ser Pudimos ser